...tiene victoria 5 derrotas 3.74 efectividad por los Rockies enfrentando a José Suárez 4 y 3, 2.85 su efectividad y bueno viene entonces Raizel Iglesias Raizel Iglesias viene a tapar el juego y encuentra a los Angels ganando por diferencia de dos carreras 6 por 2 en la pizarra Raizel Iglesias enfrentando a Joe el designado le cruza toda la zona de la strike le cuesta entonces el primero a Connor Joe 2.50 bateando en la temporada este día Connor Joe el segundo lanzamiento le tiró y le costó Connor Joe abrió su turno en el segundo capítulo conectando nuestra base luego elevó y se ponchó Iglesias centro estoy y le tiró al tercero y se ponchó entonces ahí por yo para el primer out de esta novela a dos out de la victoria los Angels repito a dos out de la victoria los Angels se encuentran y Raizel Iglesias a tratar de preservar esa victoria viene el lanzamiento para Joshua Fuentes le tira no puede recorrer esa recta de los 27 días y es el primer extraño bueno Fuentes recibe extraño el segundo ahora fue de 99 millas esa recta dos cero y dos hay una se prepara Iglesias la cuchillada de Faul por rumbo de la primera base ahí frente al dogout se va la bola para entonces seguir en la cuenta de cero y dos luego tendremos a Don Núñez que conectó cuadrangular solitario para su equipo regalito al cuerpo hay consulta para Gibson en la primera y dicen no y Joshua Fuentes aguanta el swing y es la bola la primera bola preparándose Iglesias suelta aguanta porque más te acudirá arriba 96 días le bajó una milla a este lanzamiento Iglesias a ver si logra conseguir salvar este juego para salvar la victoria le tiró y se ha ponchado Joshua Fuentes para el segundo out bueno hora de guardar ya definitivamente los bates a un out de la victoria a los Angels de conquistar el triunfo en el primer juego de tres que tendrán hoy lunes martes y miércoles frente a los Rockies el último escollo se llama Don Núñez lanzamiento le parte el plata en dos ahora le subió 98 millas recta bajita para que entró en la zona lleva un cuadrangular Don Núñez ahora no desarrolló quiero ir abajo le bajó un poquito una bola y ahora Reynel Tapia está esperando turno si se puede bien swing deporte de Don Núñez segundo a un strike de la victoria el público se levanta de sus asientos para aplaudirle a Reynel Tapia